¿Sabe de qué vez querió Leni? La noche me estaba metado por los seis Ya llegaron ¿Ustedes es Leni? No, no han venido Ah, me dijo Me cuidaba a la niña y le enseñé en español Porque ella no sabe mucho español Y me dijo Ah, ya comió Sí, comió una tortilla Que se hizo comer con queso Ah, era pura india Le dije a tu papá que sos pura india Le dije, le tienes que india Le dije, que vas a comer Y me dice Ah, y le dije ¿Querés comer? Le dijo la querida No, yo no Y se puso a comer tortitas Ah, sí Hola Se puso a comer tortitas Y es una niña que comió tres panes Ah, sí Ella sí come Ella sí come eso No quiso café ¿Te lo deseas ver? Sí, qué raro Ella le encanta café No, no quiso café Puro pan comió El puro pan comió Y mi mamá le hizo huevo Tampoco no se puede comer huevo Dice, quiere hacer la cosa nada más Ay, Dios Esta que sola Tampoco no se puede comer Ay, todo el momento Era que no que era su vida Tampoco no se puede comer Tampoco no se puede comer Tampoco no se puede comer ¿Tampoco no se puede comer? Eh, uno de esos es Rodilio El otro, el marido de Ñalocha Y el otro no sé quién es Sí Sí Y nada, mami Tengo treinta hojas que escribir a mano En polio, carati Tampoco no se puede comer